La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional presentó hoy a Carlos Sorbañanos Rea, ex vocero del gobierno del estado con Carlos Joaquín, como su portavoz para el proceso electoral del 2024, por lo que en conferencia de prensa, el ahora vocero y militante señaló que siempre está en toda disposición por sumar e impulsar al partido en el estado, argumentando que es un militante con 25 años dentro del partido. Además aseguró que inaugurarán una nueva era para su partido y reveló que en los próximos días los representantes del Frente Amplio por México iniciarán la evaluación de perfiles para ocupar las candidaturas del próximo proceso electoral. Se marca el comienzo de una nueva era del panismo en Quintana Roo. Con el liderazgo de Reina estamos construyendo todos, junto con ella y su liderazgo y su visión, la nueva era de nuestro partido en el estado, un partido que ha dado ya contados en lo electoral y en la parte de gobierno, pero es un partido que todavía tiene mucho que ofrecer a la ciudadanía de Quintana Roo y de todos sus municipios. La presidenta Reina Tamayo ha manifestado que ella junto con los miembros de la Alianza del Frente Amplio por México y del Frente Amplio por Quintana Roo estarán en próximos días ya iniciando el proceso de selección de las y los mejores ciudadanos que puedan ser competitivos y que tengan las calificaciones de preparación, de experiencia, pero sobre todo de carácter ético y moral para asumir las candidaturas en el estado de Quintana Roo. Orbañanos Rea aprovechó su espacio para criticar la selección de candidatos del partido de Morena, ya que consideró que se hace por dedazo del Palacio Nacional y por encuestas truqueadas, lo que contrasta con el acercamiento que tiene el Frente Amplio con la ciudadanía. A diferencia de otras fuerzas políticas, particularmente Morena, donde la forma de tomar decisiones al interior del partido es con el dedazo que viene desde Palacio Nacional y con encuestas truqueadas que básicamente legitiman las decisiones que se toman desde el centro de la República en Palacio Nacional. El Partido Acción Nacional del Frente Amplio tomará sus decisiones de manera abierta, transparente y democrática y privilegiando, como ya lo mencionó la presidenta, a los mejores perfiles de ciudadanas y ciudadanos que estarán compitiendo y estarán ganando los distintos cargos de elección que se van a disputar en Quintana Roo en el próximo año. A pregunta expresa si el cargo que recién tomó es una antesala para la búsqueda de un cargo político, el panista señaló que las posibilidades están abiertas para todos, no descartando ni negando su interés para el próximo proceso electoral. Con imágenes de Javier Celes informó para Notivision o El Pol.